¿Qué tal amigos? Soy el Padre John Mario Montoya y estamos reflexionando en este tiempo sobre las palabras y acciones de Jesús resucitado con sus discípulos. Y en Juan capítulo 20, versículo 22, encontramos esta palabra. Reciban el Espíritu Santo y sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu. Como en la primera creación, cuando Dios sopla sobre el ser humano y éste adquiere vida. El gran regalo de Cristo resucitado es el Espíritu Santo. Ellos recobran vida, ellos salen de sus temores, ellos pierden las angustias cuando experimentan a Cristo resucitado en medio de ellos. También Él hoy a ti y a mí nos dice, recibe el Espíritu Santo. Cristo está vivo, Cristo ha resucitado. Alabado sea Jesucristo.